Diosito, este año te pido de todo corazón que todos los que ven y disfrutan mi contenido no les pese el dedo, que le den like y comenten, ya si quieren ganarse un lugarcito a tu lado que lo compartan con sus amigos en todas sus redes sociales, sean twitter, instagram o facebook no se imaginan cuánto me estarían ayudando, también aprovecho para pedirte que me ayudes a mejorar mi relación con el señor youtube, que este 2020 el señor youtube haga más impresiones de mis videos, que les notifique a todos los que se han suscrito y han activado la campanita cada vez que yo subo un video nuevo y no solo se limite a unos cuantos, que no limite la publicidad en mis videos por favor, sin siquiera tomarse la molestia de verlos y darse cuenta que mi contenido es apto para todos los anunciantes, yo sé que no lo hace de mala fe, es más, lo hace para proteger a aquellos que ponen el billete en la plataforma pero diosito, aquí estamos en confianza y tu y yo sabemos que eso nos caga la monetización en las primeras horas, y por más que se trate de diferentes algoritmos, unos influyen en otros y nos termina cagando a todos los creadores, también este año te pido que hagas entrar en razón al señor youtube y le sugieras que aplique algún tipo de correctivo para aquellos creadores que ponen en su licencia que se permite la reutilización, y luego cuando uno reutiliza ese contenido salta el copyright, diosito, ya que estamos acá te pido que me des paciencia, mucha paciencia, ya que este año el contenido del canal se orillará al análisis y a darme opinión sobre lo que sucede en redes sociales y lo que las tendencias me sugieran, y en muchos de esos casos sé que me tendré que comer vídeos de 40 minutos, de una hora, y hasta más, pero yo estoy dispuesta a sacrificarme por todos los que son parte de este canal, y por todos los que lleguen para saber el chisme, también te pido que este 2020 los vídeos de reseñas tengan más vistas, para que lo que generen económicamente al menos me alcance para cubrir el producto que estoy reseñando, quiero antes de terminar agradecerte por todas aquellas personas que llegaron al canal en el 2019 y se han quedado para apoyarme, gracias por hacerlas creer en mí y divertirse conmigo, y también te pido que este 2020 les vaya increíble en todo lo que se proponga, y antes de que me olvide, algo importantísimo, a todas aquellas personas que no estén de acuerdo con mi opinión, o directamente no les guste mi contenido, ilumina su camino, iluminalos, iluminales el camino y ponles bastantes libros, sí, para que lean, que lean muchísimo, así cuando quieran dejar algún mensaje de hate, por lo menos escriban bien, y mis pupilas no se pongan a sangrar al ver todas sus faltas ortográficas, o mi cerebro no explote al tratar de descifrar qué quieren decir porque está mal redactado, gracias infinitas por este 2019, y estoy lista para darla toda en este 2020, Ah, y una cosita más, Diosito, suscríbete a mi canal.